Música Tu tapajara sea de la chonja y que Rode tori de la humara unhaïe que Suta hule kharde Akuta bahara se avela chonhaïe que Rode tori de la humara unhaïe que Qahela pili ji jani dhiya bari ji Ohi chiji khati rushe la Tara tu bhar yeh raja Qumar dhaqe sute la Qira t bharo yeh raja Qumar dhaqe sute la Qumar dhaqe sute la Qumar dhaqe sute la Qumar dhaqe sute la Qumar dha-fi so the Qumar dhaqe sute la Qumar dhaqe sute la Qumar dhaqe sute la Qumar dhha dhaqe sute la ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!